Alarmante, un audio revelaría que la institución policial de Bolivia vigila a opositores y a algunos comunicadores en las redes sociales, debido a la influencia que ejercen sobre el resto de la población, sobre todo en Facebook y Twitter. La confesión habría sido realizada en una reunión entre algunos jefes policiales y el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, y el ministro de gobierno, Carlos Romero. La cita habría tenido lugar en agosto de 2018. De confirmarse la veracidad de la grabación, el Estado boliviano estaría sistematizando el espionaje a sus propios ciudadanos, atentando y desechando el derecho a la privacidad. Ahora, ¿será cierto que la policía realiza espionaje a los enemigos de Evo Morales? Escuchemos la grabación. Hay más, como siempre, una alegría de recibirlo, como vamos a cantar. Saludos a nuestro querido hermano presidente Álvaro García, del gobierno doctor Carlos Romero, y de la presidencia hermano Alfredo Rara. En esta que insisto y refiero a su casa, hermano presidente, hemos preparado, Es importante también, hermanos presidentes, reconocer que en cuanto al control de las redes sociales, así como hay publicaciones ofensivas contra el gobierno, nosotros con la oficina de monitoreo hemos creado otras páginas para interceptar aquello y dar otra imagen, la buena imagen del gobierno. Tenemos también nuestras cuentas, yo creo que es el momento de explicar el contacto de la oficina de monitoreo para que le haga con los hermanos presidentes, nos parece algo muy importante. Entonces, son situaciones que, en cuanto a lo que significa el trabajo de inteligencia, que es un trabajo arduo, un objeto militar en los últimos días, estamos trabajando con casos de porvenir, de robo de las armas, no tenemos mucho éxito, un trabajo duro de parte de los personales de inteligencia. Presidente, hermano vicepresidente, por instrucción del señor comandante general, esta cuestión que estamos dando, no sé, es precisamente las redes sociales. ¿Y por qué establecemos que es una política institucional? Porque, bueno, nosotros somos parte de la política del gobierno, y por ende debemos realizar también acciones para la protección de nuestro gobierno. Las redes sociales, pues, ayer y el señor presidente, han convertido en una forma de poder dañar la imagen de las instituciones, de las autoridades, y, por supuesto, nosotros como somos parte también del Estado, que han servido para poder dañar la integridad de la policía. Es por eso que deben tomar acciones que ayudan a neutralizar y iniciar la capacidad de influencia de la sociedad. Tienen bastante influencia, sabemos que es así, pero nosotros desde la policía, por el instituto del señor comandante general, estamos asumiendo acciones para poder reducir, quizás no vamos a poder eliminar de todo, pero sí reducir la influencia que tiene la violencia social. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo nuestras divisions de monitoreo, hemos creado cuentas institucionales en Facebook, sabemos que Facebook está utilizado por el 94% de usuarios en Bolivia que tiene internet. Estamos identificando, identificando a los influencers, ¿quiénes son los influencers? Aquellos que, valga la redundancia, influencian con criterios de opinión sobre nuestro juego, sobre la conversividad. Hemos identificado a usuarios de páginas, comunidades y otros en el centro de la sociedad con capacidad para difundir e influir sobre ellos. ¿Qué hemos realizado con las acciones? Hemos creado cuentas nacionales, dos de comando general, nueve de los comandos departamentales y 73, las diferentes unidades de la vida nacional. Asimismo, estamos generando interacción dirigida a las cuentas específicas. Y, más adelante, por favor, la siguiente. Dentro de la actividad institucional es lo que trabajamos con nuestras cuentas, pero la siguiente por lo más relevante y donde estamos poniendo bastante esfuerzo, señor presidente, es en el trabajar en gente que influencie sobre el resto de la comunidad. Ahí tenemos un cuadro estadístico de aquellas personas que generan información e influencian de una forma positiva en algunos casos, pero principalmente negativa. Ahí tenemos al señor John Arandia, a Priscila Quiroga, que son periodistas que ahora ya trabajan para la derecha, Andrés Gómez Vela, etc. Y lo que nosotros generamos, señor presidente, es líneas de información, desinformación también, directamente con estas cuentas. Porque trabajar sobre el espacio, el ciberespacio es bastante difícil, sin embargo, trabajamos específicamente sobre ello. Y también sobre actores políticos de influencia nacional. Ahí tenemos también un cuadro estadístico, realizado por el señor Carlos de Mesa y así sucesivamente, todas aquellas personas de oposición que tienen influencia en redes sociales. Lo que generamos es, de cuentas activas, administradas del comando general, generamos una línea de información y a la vez esas cuentas se diseminan de acuerdo al proceso que nosotros hemos establecido y podemos tener un alcance total estimado de 1.3 millones de personas que pueden ver la información que nosotros generamos. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, actividad de hechos en hechos específicos, en el conflicto europeo. Hemos generado información, contraria a la que tiene que ver con la relación de Gloria Merina con el actual sector. Hemos generado matrices de opinión, que han tenido bastante receptividad. Líneas informativas, también tenemos cuentas que informan, para que la ciudadanía la pueda defender de alguna forma el proceso. Y hemos generado construcciones multimedia, memes, videos, etcétera, que ayudan para que la ciudadanía pueda, quizás, anotar un criterio que es contrario a lo que le quiere imponer. Este es otro ejemplo, hermano presidente, María Anelín Suárez Velázquez, es la principal activista y la principal operadora política de este momento. Ella es la que ha liderizado primero la llegada de un contingente de personas a la puerta, llevando una carta, posteriormente ella ha viajado a Lima con un grupo de personas. De igual forma, ella tiene planificado, es la que ha aparecido también en los juegos, la de la inauguración, los juegos en Cochabamba, y la que tiene planificado también realizar un viaje a propósito, una cantidad importante de activistas. Esta persona se encuentra a la derecha, en la unidad de Móncata, la ex-Falange y ADN, algunos vecinos que quedan todavía en Santa Cruz. Y está como administradora de esta cuenta, que son calles Bolivia, que se encargan específicamente de realizar actividades contra nuestro gobierno, y es miembro activo de las páginas Las Rúas, que es oposición directa al presidente Duda en el Brasil. Estas tres, las tres cuentas, su cuenta individual y las otras dos cuentas de un interactual, nos sirven a nosotros para hacer seguimiento y anticiparnos a las acciones. El 21-S tiene planificado ella diferentes situaciones en la economía de la inteligencia para poder asumir acciones también en manos del presidente. Eso es lo que nos sirve.